hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a William Gameplay espero que estés de lo mejor en este nuevo vídeo les vengo les vengo a mostrar cómo tener la portada personalizada y de tu equipo favorito para el juego de fc 25 todo va a funcionar tanto para playstation 4 para es box one playstation 5 y Xbox series ya sea la versión X o S de ambas ok cómo funciona esto bueno esto funciona para los que compren el juego en físico que viene con su estuche como tal aquí puedes ver playstation 5 en playstation 5 Xbox series Xbox One y playstation 4 ok y aquí están descubre más portadas de clubes aquí aquí están todos los países que puedes descargar las portadas puedes ver colombia chile argentina ecuador escocia finlandia irlanda en norteamérica vamos con norteamérica a ver qué sale sale la mls y me salen todos los equipos de la mls vamos con el inter de miami donde juega messi y mira aquí está portada del juego ok la opción de descargar en xbox one xbox series playstation 4 playstation 5 vamos a hacer para playstation 5 vamos a darle descargar y vamos a abrir y aquí está y aquí está la portada espérate aquí no me sale completo pero bueno aquí está la portada te sale en un pdf que sale la hinchada por d club fc 25 inter miami y ahí es por fc el escudo el mls y aquí te sale como messi no no sale messi bueno salimos imagino que muy cara la imagen de messi sal por ahí sale el inter de miami ok vamos con otro equipo retrocedemos yo te voy a estar dejando la página porque hay en argentina vamos con un river quita boca central aquí está club atlético river play también playstation 4 playstation 5 hombros con playstation 4 a ver vamos a darle descargar vamos a darle abrir archivo y mira aquí te sale ok aquí está playstation 4 sale river sale mira sale borja casco el 19 creo que es echeverry mira te sale lo mismo es decir tú esto después lo imprimes y lo puedes meter en tu en el estuchito que está la parte plástica recuerda que eso es un papel removible bueno tú lo metes y ya tendrías tú tu juego personalizado brutal esto tanto para los playstation 4 y 5 vamos con la liga premier porque me están todas las divisiones de inglaterra la premier y vamos con el el manchester city un ejemplo y vamos a coger de es vos series vamos a coger las portadas de los cuatro a ver qué tal salen abrimos mira cómo se ve esto aquí sale la del manchester city ok esto es totalmente oficial desde la página d y ahí vamos a salir lo que hay más vamos con uno más uruguay qué equipo sale en uruguay bueno salen nacional de fútbol los equipos de la conmebol no salen ok no salen al menos que sea de argentina brasil no hay colombia sólo salen atlético nacional en chile sólo creo que en la universidad católica para acá ecuador independiente del valle perú perú pero no está en méxico méxico sale la selección mexicana de fútbol no sale ningún equipo porque los equipos de méxico están con tan con mi fútbol otro más uruguay bueno yo creo que lo mostramos no hay ninguno de perú ninguno de bolivia ninguno de paraguay ninguno de gualmas de venezuela bueno españa de españa la liga y sport atlético de madrid creo que el barcelona no está porque el barcelona está con y ella es por aquí está el bar real madrid para los fanáticos del real madrid aquí está le vamos a dar playstation 5 real madrid le damos descargar y bueno mi gente ya sabes cómo hacerlo te estaré dejando mira playstation 5 y que está la portada de belleza te estaré dejando el enlace en el comentario fijado si por alguna razón youtube no me lo permite te estaré dejando mi instagram va a entrar en el instagram y en mi perfil voy a dejar el enlace para que lo pueda descargar así como hicimos con el álbum virtual y así evitarme problemitas que no debería haber ningún problema pero bueno hagamos todo legal como siempre en este canal así que no olvides suscribirte a nuestro canal regalarnos una y somos william gameplays el canal de fc 25 el que te trae todas las noticias y todas las novedades adiós